Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. En este mismo momento, ahora mismo, sobre los víveres que nos está cediendo la aduana, porque ahora realmente cambió nuestra situación, estoy agradecido a la gente de aduana, yo la vez pasada me he entregado 9.000 kilos de víveres, llegamos a 8 asentamientos indígenas, a 8, 160 bolsas de harina, le llevamos una bolsa de 25 kilos de harina, más 2 litros a 5 litros de aceite, para hacer por lo menos el reviro, el chipaycuerito, y en este momento se fueron a entregar 200 bolsas de harina en Alto Vera, y mañana me van a entregar más, y quiero llegar al 100% de los asentamientos indígenas, esa gente ni siquiera vota, pero esa gente hoy tiene hambre, y necesitamos darle una respuesta. Le va dando un buen uso a todo lo que está dando. No, nosotros lo tenemos, por eso le invitamos a la prensa, pueden fiscalizarnos, pueden vernos, acá pueden preguntarle de qué partido son, yo no le pregunté a ninguno, yo le saludo al que está acá y le atiendo al que necesita y al que llega a la gobernación, estuvimos en General Delgado, la otra vez había pedido de la gente, me fui a cumplir, tratamos de estar y siempre se me dice que tengo que estar con la gente, y bueno, eso es lo que estoy haciendo, y este va a ser el esquema los próximos tres años, lo gobernador de Itapúa. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.